Con permiso, con permiso, ahí le voy ¿Cuál es el arroz usted? Ah, está bonita Pero también estoy viendo si me llevo un cojín para el anillo Ah, y ahí lo va a poner Se pone acá Se pone acá y me lo entrega ¿Usted se sienta ahí o cómo es? El anillo que me va a dar la persona Ah, achi No me entendí Que quería llevar un cojín para el anillo ¿Y cómo va eso? ¿Usted se sienta ahí o cómo? Sí No, dice Es que me va a dar el anillo y ese voy a poner en el cojín Ah, dios O sea que el anillo pone encima una almohada Encima de la almohada, ajá Pero usted cuando quiera derrolar el anillo, usted se sienta en la almohada Entonces usted, ¿qué va a llevar de aquí? No, pero eso sí, llévelo, Nayeli ¿Cuál, la flor? Sí, no, esa cosa, eso sí, llévelo ¿El vestido? La cosa para la copa, eso la va a dar más Esa muñeca también está chiva, mira Nada más que es como para la Jessica Porque es negra No, pero la muñeca me la va a dar más chiquita ¿Y las espátulas también? ¿Para el pastel? ¿Las espátulas para el pastel? Eso no, no sabe ¿Y el álbum para las fotos? A ver, mire usted el mejor álbum para las fotos de hoy Sí, los teléfonos celulares, porque no imprime la foto ¿Ya usted la puede imprimir? O sea, ubíquese la Nayeli 4K Pero así pequeño, ese no viene tan completo Pero tiene que ordenarlo también Al menos que quiera un color de estos que ya están Ah, tiene diferentes colores Un álbum dicen, pero a ver, ¿para qué? ¿Quién? La Jenny Ya va a comprar ella Ya lo compró, sí Ya lo compró Imagina que ni sabe a qué va a comprar la mamá ni nada No me ha dicho ¿Y no hicieron una lista abajo que usted les ayudó a usted? No, yo les ayudé, pero si ya sabes por la lista Nunca me dijo la Jenny Le pregunto a la Jenny Pregúntele por qué Para ese te vean, mira a Nayeli Ese, mira a Nayeli Ese Ese está chulo Ese está chivo, mire ¿Cómo? Hola ¿Y la bolada aquella? ¿Te vas a jalar? ¿No la vas a comprar? Esa es, la flor esa Es que le han ayudado a escoger para las fiestas de 15 ¿Ah? Le han ayudado a escoger Ah, sí, ay, mire Nada, nos le han ayudado a escoger todo ¡Aaah! 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 ¡Nano! ¡Nano, mire cómo está este para Nayeli ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué le compras tiene la niña a Nayeli? ¿Le compras tiene la niña a Nayeli? ¿Qué le compras tiene la niña a Nayeli? ¿El álbum? ¡Ay! ¡Que diga Nano o camas! ¡Que diga Nano o camas! ¡Que diga Nano o camas! ¡Que diga Nano y Nayeli! ¡Ay! ¡No! ¡Ya se imagina usted el suyo! ¡No! ¡Yessica y Felipín! ¡Ay! ¡Yessica y Felipín! ¡Yessica y Felipín! ¡Ay! ¡De la Nayeli! ¡Ué! ¡La Olga Nayeli! ¡Que no manche el nombre de él comparándole con el suyo! ¡Ué! ¡Yo casi quería este! ¡Ué! 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 ¡Ya lo van a buscar ustedes! ¡No! ¡No tiene! ¡Eh! ¡Cámonos! ¡Está en el tromado! ¡Ustedes se han confundido! Dice que las flores de los hombres ya están. Solo quiere saber que si la de Nano va a ser el mismo color. Y yo dije que así por el vestido de abajo. Tiene que llevar lo que sea la flor del color. ¿Pero qué color y conocido de flores es ella? El mismo ese. El mismo ese. Pero si es y la camisa es así, entonces no va a montar. Tiene que ser mejor una blanquita. Y dice... Va a dar más real. Ah, aparte que el pantalón es negro. La camisa es color así. Porque el álbum... Y el patín es negro. El sombrero negro es una florcita blanca. Que la Jenny se ha... Mire, pues es que la Jenny se ha confundido con el álbum. No está bonito, mire. Porque vamos a comprar un... Bueno, vamos... La que vamos a... ¿La que vamos a... ¿Más fucsia va? ¿Cuál? Hay madrina. Hay madrina o padrina. Ah, esa blanquita. ¿Qué es color? De maradita. De libros de visitas. Ajá, ajá. Ah, es diferente va. Entonces es diferente. Obvio. De libros de visitas, los suscriptores que lleguen, este pueden dejar su firma ahí. Su nombre, firma, fecha y toda la cosa. Ah, entonces a esos... Ese es el alco de visitas. ¿Digua de visitas? La falta es este. Entonces este sí lo tengo que llevar porque no está... Ajá, cabal. Tienes su razón ahí, fíjese. A ver, a ver, a ver, para qué se nos... ¿Para qué sirve eso? Para los sobres. Ah, entonces este es otro buzón. Pero esto es chivo porque está más chiquito. Yo siento que no lo voy a necesitar. ¿Y quién dice? Tal vez sí. No sabe, brujo. O sea, no. Muy feo, la verdad. Es que, o sea, puede... Si no, es que da como un adorno, hija. No, pero no. Imagínese, alguien llega y le dice, vaya, este es mi regalo y un sobre. Y usted no tiene para que le den un sobre. Tal vez, imagínese. No, porque no hay necesidad que le den un regalo. No, no hay necesidad que los suscriptores lleven regalos. No, no hay necesidad que los suscriptores lleven regalos. Es que no hay necesidad, hija, pero obviamente la costumbre es que a veces llevan. ¿Por qué no lo hacen? ¿Cómo? Eh, jala, a ver si te revienta, no, no. ¿Dangeli? No, 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 no. ¿Cuánto vale usted? Eh, pero está bonito acá la muñeca en medio. Eh, está chivo. ¿Y el nuevo modelo de 2019 usted? Si lo hago yo me revienta, eh. Mire, usted, es modelo de 2019. ¿Cuál 20 ya? 2020. Ah, güey, la... No, es que es diferente allá. No va a que no hay necesidad, amigui. En las cosas de fiestas, ya. Yo pero les dije, vengamos, vengamos al mercado de San Milito. A ver, ya estaba vieja por donde me revientó. Yo como de mí ya no me revientaba un pájaro, me cayó para que me acabe. ¿Qué vamos a hacer, va? Mañana, tal vez. Yo también, el bello. Eh, nano, mire lo que tanto le gusta a usted, ve. ¿Cuál es el churizo? Pregunte, ¿cuánto vale? ¿Cuánto necesitan? ¿Cuántos hombres son? Son 13. ¿13? ¿Cuánto vale en la flujita ese? Chuy. Ese, ese. Ah, pero es que no hay, tiene que cargarlo. ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿De cuáles? ¿De esos álbumes? Pero es que no tiene que... O sea, ese da bastantito con el color de vestido. Esto no va a ser con el color de vestido. O sea, no necesariamente. El fucsia, rosado, dorado, todo eso que van con colores de quinceañera, creo que no importa. Vaya. Y las flores que no van a ir. ¿Cuál flor? Lo único que no va a comer color de los quinceañeras era Nayeli. ¿Y qué importa? ¿Cuánto puede valer una flor de esas? ¿Acuerda lo que le dijo Nancy? ¿Quiere salir de lo común? Sí. ¿Sí o no? Entonces... Ah, pero... ¿Por qué no le gustó la una? También Nayeli puede tener las dos. Tal vez una de dos revienta. Bueno, no le lamenta ni uno. Pero, mire a ver. Pero, mire a ver. Como... Dice que todo tiene que ser al mismo color. O sea... No, mire a ver. No va a ser el color de los quinceañeras. ¿Va a ser el color de la yensis? No, porque ahora no tengo color. Es el color del diablo. No, hombre. Hola. Dígame. Pero este... Pero este... O sea... Ahí está la plaquita que hay. ¿De qué lado quiere que se lo ponga? Nayeli. 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 Vaya, ella te le va a poner esta cosa a mis quince. ¿A dónde querés que lo ponga? ¿Aquí, aquí o aquí o adónde? ¿Dónde quede bien? Vaya, mire. Está aquí abajo. Aquí. Más que... Y acá, así cruzadito, usted se ve bien. No, ¿verdad? No, no. ¿Así? ¿Así? Tampoco. Y aquí arriba o aquí abajo? En medio. Yo pensaba así, en esta parte. Ah, en esta parte de ahí. Pero tapa un poco el adorno, ¿no? No. Pero es que le mira bonito a una de las dos flores. Es espectacular de los... Como cruzadas. Ay, nada, no ayudándole a Nayeli. Ah, pues donde él diga a usted. Porque él es el acompañante de ella. Sí, sí, acá te él diga. El acompañante de vida y de compañía de los quince años. Ajá, de los quince años, cabal. Bueno, entonces, hola. Eso es la florcita, chiva, está bonita esa. Sí, yo digo. 14 son un kilo. Vaya. No creo que sea caro, de todo modo, si la Jenny de ahí elegimos, ¿cuál es? ¿Cuál es? Los padrinos también. ¿Cuál usted? Los principales. Ah, pero es que los padrinos han visto. Actuales, todo lo que le mandamos a uno a cada uno de los padrinos. ¿De qué? Los padrinos, dije que llevan las florcitas también esas. ¿Cuál papá, la mamá? La mamá también lleva esas. Sí. Entonces, ¿cuántas? Bueno, podemos llevar dos docenas, por lo menos. ¿Cuánto vale la docena de esas florcitas? ¿De cuánto? Las florcitas. A dólar. Ah, Vicky. Vicky. Dos docenas, pedí porque dice que lleva también los padrinos, dice. Los padrinos y también la mamá, dice. Entonces, le tengo que dar florcita. A su amiga. A mi amiga. A la zapatilla. A Nancy. Bueno. No, pero yo no me va a entregar nada ahí. A la... A la Mabel tiene que mandarle una. A la Lulu tiene que mandarle otra. A la mamá, con la silla. Con los recuerdos. Entonces, la flor la llevaría. Para mí que sí. Para mí que está bonita esa flor. ¿Cuánto vale la flor es esa usted? La quinceañera. Ajá, la quinceañera. No. Ni a Carmen. Ni a Carmen. ¿Cómo le va a dar la noche a mi? Yo no me morí. No, no. Esa como. Sí, es que sale lo común, men. Pero hay que comprarle dos, porque no revienta esa. Ajá, que revienta la. Hay que comprarle la otra. A quince, díselo. Para ver. ¿El álbum? A quince. ¿Y esta cosa? De esa le dije en el veinticinco. El veinticinco. Pero el ni a Carmen tal vez lo deje menos usted. Y lo llevamos esto también. No, yo digo que hubo un cobre. ¿Por eso? Ajá. O sea, es lo mismo. Solo que aquí se ha adornado. Por eso me refiero a esto. Ah, sí. Para mí que sí. Para mí que sí. Porque, como dice usted, no estamos pidiendo regalos. Pero si alguien lleva un sobrecito y usted en la mano lo va a recibir, mejor que lo eche. Ya al final, Nayeli. Nayeli, yo le quería preguntar algo, fíjese. Que al final de su fiesta, al final de la, ya es todo, que termine todo. Y si digamos que reciba uno o dos regalitos, lo vamos a abrir en video, todo. Sí, todo. Sí. O sea, si me llevan algo, o sea, no es necesidad. Pero si lo hace, sí lo vamos a abrir. Lo vamos a abrir en cámara. Todo, 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 todo. ¿Por qué la pregunta? Porque por sí también los sobres y todo, hija. No. ¿O qué piensa usted, Pepe? No, es que no. Usted sabe por qué está preguntando. No, es que llevo 20. 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 O sea, yo contaron. O sea, yo también le voy a dar un regalo. Le voy a dar un regalo. ¿Está decir? Para este caso. Para este caso. Para este color chicle, que es el que le da. El que le da más que este, ¿verdad? Sí, sí, el color chicle. ¿Cuál es chicle este? Sí, este está bonito. Más que el propio, la decoradora va a usar el color de así plateado. Vaya, entonces. Aquí te lo contigo en una base. Con esta silla, con toda la base. Yo te presto a este modo. Después vemos todos. Obvio. Y después vemos bien cuánto. Por eso. Aquí te van al total. Vaya, mire. Esto no quiere llevar todo vacío. Se lo pongo así de por abierto. ¿Y en base cuánto vale? Ah, si en base nos salen 15 por menos. Pero estamos a 20. Y solo ahí, solo eso. Así, así lo están en 8 dólares. Ah, pues sí, en base mejor usted. Ah, y así ya lo he hecho. Decorado, bonito, sí, ya listo. Solo de ponerlo ahí. Está de esperar a que le echan nada ahí usted. Tal vez una sucora le echan. No, pero es que es adorno para usted. La verdad que está bonito. De cancillo cuando yo veía. Ajá, el que no sabe va a decir que bonito este adorno. Porque está bonito, la verdad. Sí, y este papel también estivo. Entonces sería... Bueno, entonces sería el álbum, el buzón, la flor y esa base para las copas. Pero es que la flor ya le encargó a Jenny. Que no importa. Tenemos dos hijas. Tiene dos, porque si no revienta uno, revienta la otra. Y si no revienta las dos, no revienta las dos. Y si revienta las dos, revienta las dos. Es que esta no entiende, o sea, a la otra revienta, vamos, Dios. La ponemos la dos. Aquí a reventar, vamos, Dios. La ponemos la dos entonces. Ah, no te va a ayudar a la dos, Dios. Es que esta no entiende nada, no te va a ayudar a la dos. Ponemos la dos entonces. Oh, que no te revienta una. Como sea, aunque sea, aunque sea de adorno, no creo que sea como esa hija. Pues sí, no, eso sí, no. No creo que sea como esa hija. Está bien bonita, va. Y que esta va a ser la propia, va. Nada, ya entendí las dos flores yo. Y si no revienta una, revienta la otra. Ah, pues sí. Ya entendí, ya te miento. No, no, y a usted le reventó alguna. Mira, sinceramente a mí, no. Ah, a mí, pregúnteme eso. Y no, yo estuve en los 15 de al de ella, pues. Nada, me ha olvidado. Para pechuga le hubiera comprado. Ah, para pechuga faltó. A mí, yo solo, mire, yo a mí me acuerdo. Entonces, mientras hacen la copa, vamos a ver, la light, vamos a dar una vuelta aquí, po, muchachos. Sí, por la que yo pensé. Dígale que le preparen, ya le dijo, que le preparen la base, que vamos a rezar. Esto sí también, a dar otra vuelta a ver si hay otra cosa. Ajá, ajá.